Bueno, no es un hotel cinco estrellas, pero te están tratando bien, ¿no? ¿A qué vino? A ver a mi hijo, por supuesto. Claro. Después de haberse lavado las manos, de echarme la culpa a mí por todo lo que hicimos, claro, vino a ver cómo está su hijo, por favor, caballero. Hasta el único que le ha importado siempre a usted mismo. ¿Por qué no me dice rápido a qué vino mejor? Quería verte la cara, Ignacio. Preso. Sin plata. Y sin tu papito que te recoja del suelo, como siempre. Yo te advertí, Ignacio. Te va a salir muy caro irte en contra mía. Me imagino lo arrepentido que debe estar, ¿no? Estoy arrepentido. A diferencia de usted, yo me di cuenta que cuando uno comete errores, tiene que asumir sus culpas. Además, me acaba de llegar esto de mi hija. Me dice que me perdona por lo que hice y que me quiere. Y esto es lo único que a mí me importa. Así que no. No me arrepiento, caballero. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Y que sea muy feliz con su plata. Procedo a dirigirme a los novios. Señor Fabián Bravo Puerta. Dígame. ¿Queréis por vuestra esposa, a Tamara Contreras Solís? Chuta, déjeme pensarlo, porque tirarse al agua así nomás... ¡A ver! ¡Sí! Hijo, mejor diga si eso y no te va a llegar otro cajón de berlusa en la cabeza. Ya, pues, no queda otra, entonces. Respondiendo a su pregunta, señora jueza. Lo que más quiero en estos días es casarme con esta mujer. Tamara Contreras Solís. ¿Queréis por vuestro esposo, a Fabián Bravo Puerta? Chuta. Chuta de nojo. Dejé de pensarlo, porque el hombre es medio complicado. ¡Mana, está el momento de apretar cachete! ¡Déjala! ¡No, no, no! Yo si tuve que haber arrancado cuando llegó a cobrarme la duda el mismo día del funeral de mi papá, pues. ¿Por qué vamos a decirlo? ¿Nos vamos a ir a primera vista? ¡Hable por usted! Porque mi patrón se enamoró a primera vista, la segunda, la tercera, la más grande. Igual nos dimos una segunda oportunidad, pues. Para conocernos, para dotar los prejuicios. Y para lanzarnos a correr el riesgo más grande que uno puede tomar, pues. Y enamorarse. ¿Y? ¿Valió la pena, corazón? Lo correría una y mil veces. Así que, respondiendo a su pregunta, señora jueza, no hay nada en la vida que me haría más feliz que casarme con este hombre. Y yo... Bueno, sin nada más que agregar, los declaro frente a la ley. Marido y mujer. Marido y mujer. Marido y mujer. Cachorro, ¿qué estás haciendo? Con teta solís, ¿querís cachotear conmigo como tu esposo por el desto de tu vida? Sí, obvio que sí. Sí, obvio que sí. Sí. Mi amor, por fin vas a contraer el sagrado matrimonio que yo no podía más con tu concubinato, mi amor. ¡Ven a Jamie! ¡Ven, hermana! ¡Jolcita! ¡Oye, suerte con tus suegras y conmigo! ¡No, sí, sí! ¡Muñadita, la felicito! ¡Digracias! ¡Guarda! ¡Ay! ¡Te felicito! ¡Muchas gracias a tu amor! ¡Te deseo lo mejor con la Jamie! ¡Gracias! ¡Digracias! ¡Me sorprendiste! ¡Vos estoy orgulloso! ¡Te amo, hermano! ¡Yo también te amo, Dani! ¡Viva la dupla, Dani! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Venga, venita, venga pa' acá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eso! 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 ¡Vamos, papá! 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 algo muy importante que quiere decirte, vos. Cristóbal, tú hiciste cosas súper malas para que yo viviera contigo. Tú eras como el malo de la película, como los enemigos de Jack Sparrow, de los piratas del Caribe, los cacháis, supongo, ¿no? Ya, bueno. Pero le di hartas vueltas, lo conversé con mis papás y llegué a la conclusión que esto lo hiciste porque tú me quieres y me quieres harto. Y no eres como Salazar, que era malo, malo. Eres como más barbosa, que no tenía malas intenciones, medio gilavés. Pero tú me diste la vida. Y mi papá me dice que en la vida hay que perdonar. Así que... te perdono, Cristóbal. Sí, pues, Cristóbal. Nosotros entendemos lo importante que es el Gaspar, Pati, y por lo mismo nuestra intención no es sacarte de su vida, sino invitarte a que sigas siendo parte de ella. Así es, supongo. Al fin y al cabo, en esta familia somos tres padres, supongo. O bueno, una madre, dos padres. Porque siempre va a haber espacio para más cariño en la vida del Gaspar, supongo. ¿Qué decir? Digo... que no hay nada que me gustaría más en la vida. Gracias por esto. y de Barfosa a Esparro. Gracias por hacerme parte de tu vida. Capaneira. Venga, ven. Espérate. ¿Qué? ¿Pero qué esperación? ¿Qué? No, 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 no. Oye, pero vamos a celebrar con la gente. Están todas allá. Oye, pero no querés que te muestre la sorpresa que te tengo? ¿Qué sorpresa? Tu regalo matrimonio. ¿Me han tenido un regalo matrimonio? ¿Qué me decís? ¡Oh! Mi primera embarcación. una embarcación a la altura de la mejor pescadora mujer de la caleta. Dejemos la mejor pescadora nomás, secas, ¿ya? Mira, eso estar mezclando los hombres con las mujeres en el mismo saco, yo creo que no es bueno. ¿Por qué pueden salir perdiendo? Eso sube por el chorro señorita Contreras. Señora Contreras. Y por todo lo que ha pasado te podría decir que estamos capacitadas a hacer lo que queramos. Igual, igual usted. Ya. Pues esa noticia todavía no llega a la caleta. La verdad es que llegó, po. Me lo dijo una mujer bien portia que llegó hace un tiempo. Mira, yo no sé si el mundo ha cambiado pero desde que tú llegaste a esta caleta cambiaste el mío. Es que a veces, no sé, miro para atrás y me acuerdo del hombre que era y ahora me gusta mucho más. Me gusta el hombre que se es contigo. Tú me gustaste mucho más ahora también. Corazón. En el Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón aún se oyen gritos de amor en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón cosa que nunca pudimos hacer pero de la luna de la luna que nunca que ni 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 Gracias.